¿Estás lista? Sí, ¿por qué? Pues ya hicimos el agujero Dale, despedite que nos tenemos que ir al cine No, me rompe Me vas a tirar al ponte y te voy a matar Dale, ya está, ya firmamos los papeles, todo, dale Había un acto en el colegio Papá llegó un poco más tarde Y te vio de atrás, como en chiste te tocó el culo Y no eras vos, era otra, ¿te acordás? Ah, no, no, yo no sabía ¿Están para tocar culo? De haber sido la única caricia que hizo en tus vidas Me da mucha nostalgia ver esta foto Ahora, mirá, en esta foto me habías vestido de mujer, ¿por qué? Y Campa, mirá la Campa al lado Ajá Campa Mirá, ese es Campa de joven ¿Vos cuando lo conociste era así? No, yo cuando lo conocí ya estaba todo escrachado Mirá la cara de sufrimiento de Mía, sufría una barbaridad ¿Pero por qué? Al lado de Campa, hoy creo que le pegaría un tiro Amén 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 Amén